La dirigencia del Partido de Acción Nacional de Michoacán exige que sea investigado por la PGR el gobernador Fausto Vallejo Figueroa para que no quede exento de la responsabilidad por presuntos nexos de uno de sus hijos con el crimen organizado. Es parte sin lugar a dudas de la investigación creo que así como no puede estar exento de la responsabilidad de su secretario de gobierno tampoco puede estar exento de la responsabilidad de uno de sus familiares sobre todo porque habrá que decirlo también el estado michoacano le brinda y es una obligación darle la seguridad a sus hijos y creo que en ese sentido es como hoy también amerita una investigación justamente en ese sentido. En rueda de prensa el dirigente de la Albiazul dijo que se debe deslindar al ejecutivo estatal de cualquier responsabilidad que pueda tener por omisión en caso de comprobarse los supuestos nexos de Rodrigo Vallejo Mora con el crimen organizado. Creo que debe de ser parte de la investigación y definir y deslindar la probable responsabilidad que tenga por omisión en la actuación si es que así se comprueba de hechos delictivos de alguno de sus hijos. Chávez Zavala solicitó también a la federación que no se dé un trato diferenciado para el caso del ex secretario de gobierno Jesús Reina García con el de Rodrigo Vallejo. Es un asunto que tiene que ver con la autenticidad y el valor jurídico de un elemento y de otro. Sinceramente yo no conozco la totalidad de los videos o del video que incrimina y que hoy es parte del proceso que lleva el ex secretario de gobierno. Y ciertamente digo no soy un experto en la materia pero me parece que quizás no tenga el mismo valor una imagen fotográfica que insisto a un video en donde puede ser mucho más comprometedor el contenido del mismo. Se pronunció a favor de que la declaración realizada por el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong no se quede solo en el discurso y se aplique la ley a todo michoacano que haya cometido algún ilícito. La grave omisión del gobierno de la república en no haber desmentido o haber iniciado con los procedimientos judiciales a que hubiese lugar. Me parece que es algo en lo que sí tenemos que reprocharle y me parece que también es algo en lo que hoy le debemos exigir justamente congruencia entre su declaración y el inicio de las investigaciones o de las aclaraciones sobre estos materiales que están hoy ya en conocimiento de la sociedad michoacana. Por último hizo un llamado a la PGR a dar certeza a estas investigaciones para evitar las especulaciones que tanto daño le hacen a Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.